¿Cuáles son los primeros? 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 Tener ese tipo de cosas... Tienes un secure, es excelente. Es una muy buena opción. Esa es la razón por la que vemos el cambio de personaje. Podría ser una de las razones. Yo creo que a Chuck no le gustó la idea de tener que pelear tanto por estos kills. No, porque acordemos que todos los tiros de Chuck y Hugo la vez pasadas fueron último stock. Y siempre Hugo tenía unos porcentajes espectaculares. Entonces, quiere dejar de tener que lidiar con esas cosas y tener estos kill confirms seguros en estos porcentajes tan cómodos como lo son 110, 105. ¡Oh! ¡Qué buen Down B! Agarró a Chuck aventando una granada y se traga ese C4. Y nada más tiene 57 de daño a Hugo. Y está empezando a escalar de regreso esta partida. Vamos a ver que Hugo obviamente va a jugar muy paciente como siempre. Va a intentar encontrar los pequeños espacios que deja en el neutral Chuck y aprovecharlos. ¡Uy! No hubo. Ahí es mejor no tequear, ¿sabías? Definitivamente, porque si tú tequeas te entierras, ¿no? Exactamente. Tequeas hacia adentro, te entierras. Tequeas en lugar, te entierras. Tequeas hacia afuera, te entierras. Entonces es mejor no tequeas. Entonces es mejor no tequeas. ¡Uy! Yo creo que Hugo sabe estas cosas. Ya, Hugo. Está en porcentaje de Buya, si no me equivoco. Agarrarlo, up throw, up throw y se va. Creo que ya tiene mucho daño para el Buya. Me parece que ya no le entra en 133. Ella no está buscando el Dram ni siquiera. Ahí viene el Nikita. ¡Eso es muy peligroso! ¡Qué buen posicionamiento! ¡No puede ser lo que acaba de suceder! ¡Hyuga dándole la vuelta al juego otra vez! ¡Qué, qué, qué... Se está repitiendo lo mismo. ¡Hyuga en todos sus matches, con todas las personas que ha jugado, les voltea el juego! ¡Impresionante! ¡Hyuga demostrando una vez más por qué es conocido como uno de hoy! Se va con ese óper. ¡41 pesitos nada más! Así es, y ya es muy poco porcentaje también. Algo que Inkling puede recuperar en un segundo. Pero también es algo que se le puede salir de control a Chuck con la cantidad de daño que Snake le va a proporcionar. Un C4. Por parte de Hyuga. Hyuga jugando muy tranquilo, sabiendo que tiene la ventaja. Solamente tirando granadas y buscando hits safe. Opti-Tanair. Ahí Telgrab. Opti-Tanair. Backer. Qué buena granada que es. Frame 1. Sí. Logra sacar de todos esos combos. Quería tratar de enterrarlo ahí Chuck, pero Hyuga está perfecto. ¡Uy! Gracias al Jablock. Y eso es muy interesante del gameplay de Inkling. A mí me parece un personaje muy divertido. Porque ya que sabes que no van a tequear, empiezas a buscar el Jablock, ya sabes. Entonces se vuelve un juego muy muy divertido en el que son esos 50-50s de Buy for the Side B o Buy for the Jablock. Buscó la patada de mula, no entró, pero la siguiente se va. ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡PUYA! ¡Sí se va! ¡Sí se va! ¡Sí se fue! ¡En 108! De los mejores Confirms del juego. Te estoy diciendo. Es impresionante ese grab a Oper. Sí, es impresionante. Sí, es... Es algo tan... Sí, es agarrarlo en 100. Ya. Sigue fácil. Te avienta súper alto y ese Oper todavía conecta, entonces te estás muerto, caro. Es increíble. Y bueno, Char, sabemos que es un especialista en el calamar. Y pues vamos a seguir viendo al calamar. ¡Lylat! No sabía ni siquiera que aquí era legal. Yo tampoco estaba... O sea, yo tampoco sabía que era legal, pero bueno, sabemos que... Si los dos jugadores están de acuerdo en jugar en un Stage Challenge o no, no hay ningún problema. Y además, yo soy advocate de Lylat, sobre todo en este Smash. Ya no se mueve. La gente saca mucho John de Lylat. La verdad es que no es Smash Stage. No, la verdad es que nunca he jugado en Lylat. No jugué Smash 4, entonces de verdad no me interesaba o no tenía ningún problema contra Lylat. Pero tampoco me llama mucho la atención el nivel. No me gusta que tenga estas esquinas inclinadas. Claro, claro. Es comprensible, pero se me hace muy interesante que a Hugo tal vez sí le guste esto, sobre todo siendo Snake, dado que las granadas obviamente van a rodar. No se van a quedar en su lugar. ¡Uy! ¡Qué buenos follow-ups de parte de Chuck! ¡No lo deje en paz! ¡No lo deje en paz! ¡Esto es lo que quiere Chuck! ¡Esto es lo que quiere Chuck! ¡Esto es lo que quiere Chuck! ¡El Down Smash! Puso en una situación incómoda. No tiene casi tinta, Chuck. Va a tener que recargar ya. Ya va a recargar. ¿Y va a recargar tinta? No. No le importa. Él dice yo necesito golpes para matar, no tinta. ¡Qué buena granadoa! El grab no se va. ¡Buya! Creo que podría haber saltado. El mejor confirm del juego, te estoy diciendo. Me parece que pudo haber saltado de ese. Me parece que pudo haber saltado de ese. Pero sí es un excelente confirm. No te voy a decir que no. Sin duda es top 3 confirm. Up throw. Nair. Fair. ¿Otro? ¡Qué buen Backer! ¡Uf! ¡Es ser! ¡Lo va a ser! ¡No! El OP no puede sacar del Super Armor a Snake. Cualquier otro personaje hubiera sido gimpeado ahí. Backer. Nair. Fair. No fue suficiente para matar tampoco a la Nikita. Ahí está el Fair. Casi lo spike a la muerte. Up smash. Ahí está el entierro. ¡Claro que se va! ¡Claro que se va! ¡Claro que se va! Se va. ¿Será un Three Stock? ¿Será un Three Stock de parte de... 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 Tristoco. El primer Tristoco de la noche. Ahí está el favor. Ahí está el favor. Me parece que sí hemos visto Tristoco. Vamos. Estamos viendo muy bien a Jack. ¿Cuándo es Tristoco? Intintando ahí al Snake. Up smash. ¡No! ¡Va por el Fair! Está allá... ¡Uy! Esto va a ser muy... Una posición muy incómoda para Snake. Pero otra vez el Super Armor de la... De... De... No tiene ningún problema con lo que saca el Cypher. Regresa. Backthrow. Chilling. Pero otra vez. ¡Packer ahí! ¡No! ¡Uy! 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 Tiene el número mágico y con una patada de mula se va, eh. 111. Chag aventándole de tinta para quitarle el 69 porque sabe que es peligroso. Exacto. Up smash. ¡Uy! Y esos... Todos esos up smash estuvieron tan cerca de matar a Chag. Pero Chag sabe maniobrar alrededor de todas estas cosas. Y está muy cerca del... Está muy cerca del confirm. Creo que si lo agarra en hace unos cuantos pommels está listo para morir. ¿Qué? Muy bien. Ahí. Muy bien ahí. Ni siquiera... Y ni siquiera creo que fue necesario porque le entraba el up tilt automáticamente ya. Moviéndose ahí un poco asegurando... Pues la kill, ¿no? ¡Uy! El pe... ¡Uy! ¡Ese up beat! ¡Uy! Ya se fue como el spike. Impresionante con la Super Soaker. Spikeando a la culebroa y diciéndole tú no vas a regresar a este stage. Maldito... Maldita criatura endemoniada. 2-0. 1-0. Favor Chag. Muy bien. Muy bien. Muy sólido Chag jugando con el... Con el calamar. Vamos a ver un cambio. Tirándole ahí este... Tirándole ahí con la Super Soaker, la tintoa. Llenándole de choco y... Terminando bien el trabajo, ¿no? Así es. Muy limpio el gameplay. Ya vemos... Ahora sí el tool link de Kuga. Ya no quiero más de la culebra. No me está ajustando el tiro. Vamos a tirar a la caricatura. Backer. Ahí vamos. A ver el parry. Up throw. Upper. Otro upper. Claro. ¡Uy! ¡Uy! Ahí viene el up throw. Upper. Eso no es true. Qué bien juega Kuga con el tool link. Backer. ¡Uy! El jab block. ¿Qué va a hacer? ¡Uy! Chack 2-0. En el jab. Esto está muy parejo. ¡Uy! Le salvó la bomba, ¿viste? Está muy parejo. Muy, muy parejo. Una... Una bomba fair se lleva a Chack. Sí. Me encanta cómo tú y yo tienes esos torteros. ¡Uy! ¡Uy! Cómo Kuga es muy buena. No, hombre. ¡Uy! El up smash. Y aparte chupa esa chingada. Sí. Te agarra de los pies. Te jala pa'l Super Soccer. ¡Vortex! El jab es un excelente movimiento de inkling. Te llena de tinta. Te hace mucho daño. Y además te caga. Ya sabes. Es horrible estar ahí agarrado del jab. ¡Qué buen up smash! Castigando. Así es. Sabiendo que no tiene muchas opciones es o dejas de hacer el radillo y te quedas ahí parado o saltas. Entonces haciendo el up smash que seguramente cubre ambas opciones. El grab. ¡Qué buen grab! Eso ya no es true. ¡Qué buen up bear shield! Up bear. ¡Uy! Le pegó con la esquinita de ese up bear. La bomba. Sí, soltando esas bombas para cubrir todas las opciones. Es muy divertido ver. Porque además este Toon Link sin duda es el menos representado de los links de este smash. Y la verdad yo creo que es muy duro. Sus confirms con la bomba son increíbles. Son muy buenos y muy seguros. Es el único que tiene verdaderos confirms con la bomba. Y con el boomerang también. Definitivamente yo en lo personal lo considero el segundo mejor link del juego. ¿Después de Young Link? Sí, pero yo podría primero link. Ah, sí. Estoy loco, sí. Sí, sí, estás un poco loco. Yo creo que Young Link sí es el mejor. ¡Uy! Qué bueno Hugh ahí con el up tilt y haciendo el drop down upper. Me acuerdo que al principio del juego la gente se quejaba muchísimo. ¡Uy! Chupando y mandando una chingada. Out of shield el up smash, out of shield. Y es una excelente opción para Inkling. ¡Uy! ¡Qué buen Nair! Le pega el boomerang. Lo sienta el boomerang. La bombaña. Me encanta el efecto de las bombas de The Toon Link. El dash attack. La bombaña. Otra bombaña. ¡Qué buen up pair para conectar! Le pega con los... ¡Qué buena conversión de parte de Hugha! Que se lleva game number 3. Y tenemos un set. Ya vamos 2-1. Hugha es la segunda vez que lo tienen 2-0. Cambia e intenta regresar el juego. Game 3 Hugha es otro. Game 3 Hugha es otro. Tengan cuidado porque tiene ganas de un reverse 3-0. Veanlo. Chilling. Chilling. Hidratándose porque todo el mundo tiene que tomar su agüita. Recuerden tomar agüita muchachos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tomen agüita. Imperfect. Let's go Hugha. Let's go. Va a haber un tirazo aquí. Y vemos. Al... Volviendo a Snake. Uy, volviendo a Snake. Indeed. Muy buen comentario. Aquí vemos que... Nos vamos a ir a Kalos con Snake. Me parece que el Country Pick tiene que ver con el Stage. Definitivamente yo creo que... El Stage fue lo que hizo que... Eh... Hugha tomara la decisión de llevarse a Snake. Ajá. Así es. A pesar de que... Realmente no ha ganado ningún juego con Snake en este set. Es muy sorprendente como un Stage puede hacer un cambio de decisión tan drástico. No. Por personajes como Snake. Y es impresionante porque pues Hugha perdió... Hugha perdió los dos juegos con Snake. Ganó su único juego con Toon Link. Y regresó a Snake. Pero el Stage hizo que cambiara al personaje con el que estaba perdiendo. Imagínate el impacto. Es que este Stage para Snake es una belleza. Ve nada más cómo puede llenar todo de puro choco. Y él nada más correr. Es un Stage tan grande que tú puedes nada más decir... Yo me voy para el otro lado. Y voy a hacer un... Voy a hacer un Cypher de aquí para allá. Y voy a meter un Cypher por acá. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué me vas a hacer? ¿Aventarme tu pinturita con tu Super Soaker? Por favor. Esto no es Gocha. Esto es de verdad. Esto es guerra. El Nero al Backer. Muy bien la granadora para salirse de esos combos. Let's go. Van 2-1. Por favor. Play de ambos jugadores. Todavía nadie se lleva en el stock. Y por fin. Hyuga se lleva el primer stock. Estamos viendo que el Stage sí está haciendo una diferencia sin duda. El Nero al Backer. El Downer Out of Shield. 1-2. Backer de parte de Chak. Para quitarse. Y mira la paciencia de Chak. Cómo se queda ahí parado. Esperando. Qué va a hacer Hyuga. Pero no sé qué tanto le convenga a este tipo de approach. Ya que Hyuga puede decir. Oye, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo mismo de hoy ganando. Claro. Puedo hacer el Time Out. Ahí va la granada. Él confirma su propia granada. Suelta el C4. Suelta la granada para aterrizar a salvo. Ahí está el C4 explotando. Ahí está esquivando todas esas situaciones chavos. Es impresionante. Vean cómo los top players logran esquivar todas esas situaciones. Pero esa no. Cuando un normie como yo ve eso y dice es un muro. ¡Ay! Ese Opti se lo lleva. ¡La patada de mula! Y nada más no muere Hyuga. Estamos viendo otra vez a Game 3 Hyuga activando el modo Super Saiyan. El Sharingan. Así es el Sharingan. Están diciendo por aquí que sacaron otro peluche. De la maquinita. Muchas felicidades a Javi que sacó un peluche de la maquinita. Eso es lo más hype. Volviendo al match. Y también se me cayó la cartera. Una disculpa a todos. Seguimos con el tiro. Una muy buena presión. Hyuga está haciendo un excelente trabajo de seguir manteniendo este daño. No quedarse huyendo nada más. Ven. Esas granadas que sueltas justo antes de poner el shield para castigar. Son espectaculares de Snake. Me encanta esa mecánica. Le detiene la granada. Nada más pone el shield. Y qué buen punish para el roller. Tiene la nikita. Le da toda la vuelta y lo conecta de todas maneras a Chag. Y Chag le está costando muchísimo trabajo a este stage. Siento que el hecho de que él solito se haya presupuesto a sí mismo en este stage. Sin pensar en el hecho de que Hyuga podía cambiar a Snake. Fue un gran oversight. Miramos la nikita ahí. Muy bien. Intecable. Intecable. Un mito rojo. Así es. Y Hyuga 2-2. Comiendo vivos para irse a enfrentar contra él. Con su gorro. Con sus orejitas súper tiernos. Con sus orejitas. Chilling. Tienesme decirlo una vez más. Qué pedo como fue ganar. Es increíble, ¿no? El niño maravilla. Y vamos a ver un cambio para los dos. Sí. Y ahora sí vamos a ver lo que estábamos esperando desde el primer tiro en Winners. Estábamos esperando una palutena a Toon Link y lo estamos viendo ahorita. Por fin. Por fin vemos el match por el que estábamos esperando. Veamos un Nair. Un Pear. Y ahora sí vamos a ver la verdadera razón por la que no escogieron estos personajes desde el principio. Que yo creo que debe ser por algo personal. Porque no veo que el tiro sea muy a favor de uno o del otro. Sí, no, no, no. Yo creo que debe ser algo más personal como tal vez Chaco no sé muy bien cómo juega Toon Link. Hyuga. O incluso Hyuga quería guardar el Toon Link. Exactamente. Por un momento. Incluso Hyuga estaba guardando todo. Puede ser parte de una estrategia. Recuerden eso. Estamos hablando de pro players que ya prácticamente se dedican a esto. Counter picks. Hay counter picks y hay una estrategia detrás de todo. Claro. Y lo vimos muy claramente en el country pick de Snake. Ese fue una jugada muy muy estratégica de parte de Hyuga que demuestra cuántos años lleva jugando este juego básicamente. Claro. Y cuántos años lleva jugando con este modelo específico, ¿no? Porque sabemos que Hyuga es una leyenda del broil y juega Toon Link desde ahí si no me equivoco. O creo que también jugaba Snake. Me parece. Me parece que jugaba ambos. Jugaba ambos. Pero en Smash Force era 100% Toon Link. Porque no había Snake. No existía Snake. Todo el mundo está aquí. Todo el mundo está aquí. Todo el mundo está aquí. Es el Ultimate. Snake está aquí. Qué buen ser. Qué buen ser. Y el deck chase de parte de Hyuga es increíble. Es increíble. Están jugando aquí. Están en un back and forward todo el tiempo. Recuerden que ese nerd al over que no mata, pero... Qué buen site. Ese site B si mata. Qué buen spot. Uy. Para castigar. Suelta la bomba. La flechoa, la bomboa. Toda la cacoña. Toda la cacoña. Toda la cacoña y no entra nariz. Upsmash. Out of shield. Upsmash hubiera matado. Es un uplink. Fue upsmash, ¿no? Me parece que ese es el upsmash de Doom Link. No es tan fuerte como los otros links. Y solo es un ataque. Uy. ¿Ese fue Nair? Increíble. Fue se fue Nair. Qué buena manera de matar ahí. Este... Committing a off stage. Es algo que a veces los jugadores como de melee y así le tiran mucha cacoña a este juego. Porque dicen que el edgeguard y que los jugadores de aquí no edgeguardean. Pero está aquí Hyuga demostrando lo contrario. Saliendo off stage. Metiéndose Nair. Y acabando con el stock de Chak. Lento. Nair is gonna hate. Nosotros tenemos que disfrutar lo que tenemos aquí. Y esto es un espectáculo. Viste el item play de Hyuga espectacular. Le metió una bomba a Backer, a Boomerang que estaba regresando, que había aventado antes. O sea... Eso es... Yo no entiendo ese tipo de jugadas. Yo siendo un normie que nada más hace dash attack up tilt a Backer con Squirtle. No, no, no puede entender este tipo de plays. Que piensan a futuro de esta manera. Uy. La bombona. El upper. Mucho cuidado ahí. Ahí va a saltar, no. Va a cachar el Boomerang. Suelta la bomba. ¿Cómo rebota? ¿Cómo rebota del shield? Es muy... Ahí ves... Ahí está el comfort. Impresionante la presión que mete Hyuga al escudo. Porque a veces lo vemos aventar la bomba. Rebota la bomba del escudo y la vuelve a agarrar con un aéreo. ¿Qué hago con las bombas impresionantes? Su juego con las bombas es único. Vamos a ver un Backer de parte de Chak. Y Hyuga se está aferrando otra vez a este stock. La bomba al up smash. Si te digo, ese es up smash. Se ve muy débil. Hay que paciente Hyuga sabiendo que Chak va a estar empezando a tirar esos counters que estuvo tirando los juegos pasados. Pero ahora sí castigándolos como se debe. Así es. Y creo que lo que estábamos mencionando es que tal vez solamente se estaba guardando al tunneling para este tipo de situaciones es real. Porque vemos bastante dominancia de parte del personal. La verdad sí. Este... Claramente no era un tema de matchup. Yo creo que sí era más un tema de estrategia. Y vi como guarda la... ¡Ay! No puede ser. Chak usando a su favor. Sabiendo... Sí. Ese juego con las bombas otra vez. Yo estoy usando el neutral beam para evitar que se le acerque él y sus bomboñas. Dos minutos no están. Tres minutos no están en el juego. Muy tranquilo. Un último stop. De ambas partes. Y el stop del set. Dos, dos. Recordemos que van... ¡Uy! ¡Se va! ¡Uy! 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 ¡Agua! ¡Cuidado! ¡Se dio a quemarropa ese! ¡Y se fue! ¡Y se fue! ¡Se fue! ¡Qué buena la regreso! ¡Que de obra está jugando Hugh! ¡Un saludo! Pero es una regreso. ¡A que atrás de paralyzed a la día ¡Y sele? ¡C números! ¡Cuidado!